El Crucero del Amor Paseos turísticos Recorremos todo lo que es la Bahía de Quintero Lo que es el Cristo Sumergido Todo lo que es el sector Playa Durazno, El Caleuche, Los Enamorados Las Conchitas Llegando hasta la Cueva del Pirata Dice también que todavía hay tesoros dentro de la cueva El tema de navegar es súper relajante Es súper bonito Es una experiencia que todos deberían disfrutar Y conocer lo que es el sector acá de Chile Que tenemos todo el borde costero para navegar Si ustedes ingresaran al mar abierto Hay una cosa que es inexplicable Que es lo que es el silencio del mar Entonces ustedes pueden Pueden disfrutar y escuchar el oleaje Ahora nosotros estamos parando un poquito Y se escucha como un silencio Un poco de viento Y es una cosa que en tierra no se siente Sirve, no sé A mí también me sirvió en el tema De tener una pérdida Y me sirvió como terapia también En lo que es el mar Así que Tienen que vivir esta experiencia Y conocer Lo que es este silencio Como ya les comentaba Estamos acá en la caleta Loncura En nuestro sindicato Acá están llegando los socios Fueron a pescar Y estamos en una playa muy hermosa Que es Loncura Preferentemente la caleta se caracteriza Por pillar palometa Sierra Berluza Furel Sardina Jaiba pelúa Jaiba blanca Alpargata Vieja Veje perro Así que ustedes Si quieren venir Y disfrutar de esos atractivos Que tiene la caleta Ustedes pueden venir Más o menos de las 9 de la mañana adelante Acá al sector Es una playa muy linda No tienen tanta roca Y también nosotros tenemos El bote Cerro del amor Se entregó por la empresa Codelco División Ventana E invitamos también a la gente Que quiera participar con nosotros Tenemos una actividad Que es muy linda Que es la fiesta de San Pedro Que se hace entre junio y julio Estamos Fuimos premiados por el gobierno de Chile Por tener la mejor fiesta de San Pedro Junto a toda la familia De pescadores Amigos Y muchos visitantes de afuera Que se junta para esta ficha Que está en la luz Que se junta para esta ficha Verona Chegó Sonido diese balloon ar because